Ah, ¿para qué se suena? ¿Para qué se suena? Hola, ¿qué tal muchachos? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Pues bien. Yo los puedo decir, digo. Si los digo yo no hay problema. Sí, mejor, mejor. He trabajado en varios títulos. Paréntesis, paréntesis. Producción dice que no nos escuchamos. Perdón, producción dice que no nos escuchamos. Ya, ya, perdón, Sergio, perdón, perdón, perdón. Ah, ok, va, bien. ¿Sí me escuchan, va? No, no, sí, sí, sí. Ok, va. Bueno, he trabajado en títulos como The Last of Us, por ejemplo, parte 2. También estuve en Arena of Valor haciendo muchas cosas por ahí. También en Call of Duty Mobile y recientemente se acaba de anunciar un Lord of the Rings, Rise of War, The Net East para desarrollar en China. Entonces, también por ahí estuve ahí trabajando y estoy trabajando en un par de títulos más AAA que todavía no puedo mencionar. Pero en cuanto tenga la oportunidad se los voy a estar compartiendo con Manuel. Gracias. ¿Y la miniatura? Pero creo que si no se escucha, creo. Muy bien, muchas gracias aquí. Muy contento con gran gran invitado como todos los sábados. Bueno, como casi todos los sábados. Ya, ya estaba comentando antes que ya estoy llegando. Yo creo que al final ya llevo más de 20 horas. Ahí por los 23, 24. Con ojeras de desvelo, pero bien contento. Bueno, ojeras entre sueño y tristeza, pero... Yo bien terminando The Last of Us 2 hace media hora y meditando sobre el final así, digiriéndolo un poco. Porque sí, 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 yo creo que ese es uno de esos juegos que tienes que digerir después de que lo pasas, es así. Sí, justamente. Sí, ese es shock, sí, sí, sí. Sí, sí, muy cañón. Bueno, a ver si ahorita hablamos un poco de la historia, pero feliz porque está Sergio y tengo a alguien, por primera vez, para poder agradecer y decirle gracias por semejante juegazo. Por primera vez, mira, puedo decirle eso a alguien que estuvo en el equipo detrás de la producción de un juego. Así que gracias, gracias. No, pues un gustazo. Y digo, yo nada más fui como un granito en toda la producción, ¿no? Si te quedas a ver los títulos, viste que somos un montón de gente ahí participando. Sí, el trabajo de todo el equipo de Naughty Dog. Sí. Y también está Pulps. ¿Cómo estás, Pulps? Bien, bien. Todo bien. Aquí andamos. Andamos sobreviviendo como siempre. Esperemos que hoy no se acabe el mundo. Yo quiero hacer una mención sobre el look de Pulpo de Mad Max, de Furiosa. O sea, güey, amigo, ¿qué pasó? No te vi una semana y ya tienes el look de Pulpo de Mad Max. Es que dije, es, o quedar así, cruzado, porque yo me lo corté, yo me lo corté a cada aclarar. Dije, es eso, o ir a la barbería de aquí de la esquina, donde no se cuidan, donde no usan cubrebocas, y dije, o pelo feo o coronavirus. A mí se me hace que te... A mí se me hace que lo sincronizaste con el inicio de la última temporada de Dark. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y me dijiste, no, güey, yo por cualquier cosa me voy preparando. No, 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 no. Lo que todos quieren hacer es, ¿cómo terminaste trabajando en todos estos títulos? ¿Cómo lograste? Porque me imagino que es como que el sueño de muchos aquellos estudiantes de diseño y demás. ¿Cómo lograste adentrarte en la industria de los videojuegos? Pues, mira, fue un camino que... ¿Quieres la historia larga o la historia corta? Date, date. Tú decide, tú decide. Tú date. Es tu programa, es tu programa. A ver, se los voy a intentar resumir, ¿no? Lo mejor que pueda y tocar solo los puntos importantes. Pero la historia empezó así, más o menos. Fui un niño que creció viendo mucha televisión, mucha, mucha televisión. Entonces, yo creo que desde ahí como que ya me arruiné un poco, ¿no? Después recuerdo muy claramente cuando tenía seis años, mi mamá me llevó a ver Toy Story y ese fue así como el punto, ¿no? De wow, o sea, desde ahí recuerdo que el hecho de ver una nueva tecnología, porque en ese tiempo, pues digo, teníamos otras películas 2D, ¿no? De Disney, pero de repente ver una película 3D fue así como impresionante, ¿no? Entonces, ese fue como un punto muy importante. Después, pues, crecí. Ah, por cierto, no los mencioné. Soy de una ciudad del estado de Oaxaca llamada Tuxtepec. Es una ciudad pequeña. Y ahí nací, ahí crecí. Estudié hasta la prepa. Y, pues, llegó el momento de la uni, ¿no? Entonces, cuando ya te dicen, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres hacer? Y primero pensé que quería estudiar electrónica. Me metí a estudiar electrónica y me di cuenta que no quería estudiar eso. Así, el primer día de clases. Y, pues, ni modo, me aguanté un semestre. Y después tuve la oportunidad de poder cambiarme de carrera. Y justo en el semestre que yo me cambié de carrera, se había abierto la carrera de animación digital en la misma universidad, ¿no? En diferentes campos nada más. Entonces, terminé mudándome aquí a la ciudad de Puebla, donde actualmente vivo. Esto fue en el 2008. Entonces, me vengo para acá. Empecé a estudiar animación. Y, pues, era como todo un sueño, ¿no? Regresar a ese punto de cuando era niño que quería hacer Toy Story y todo esto. Pero, pues, también me topé con muchas limitantes, ¿no? La primera de ella era que, pues, no. La universidad y, en general, la oferta académica en México, en ese momento, pues, estaba en pañales. A mí me tocó ser la primera generación de mi carrera. Y, pues, sí tuvimos demasiadas deficiencias académicas. Y no por darle mala onda, ¿no? A mis profes de aquella época. No los culpo porque, pues, ellos trataban de ser lo mejor que podían. Pero, en aquel momento, digo, ya existía YouTube. Ya existían, este, algunos tutoriales y plataformas que se dedicaban a la educación del entretenimiento. Y, a veces, te lo comparto, sí, como muy, muy en confianza, ¿no? Pero, a veces, pues, yo sabía más que el profe por haberme chutado un tutorial. Y era un poco triste, por un lado, ¿no? Pero, por otro lado, pues, era más una cuestión de, bueno, ya estoy acá. Ya invertimos, ya hicimos esta inversión de tiempo, de dinero. Entonces, pues, no queda más que echarle para adelante, ¿no? Porque sí tenía como otros compañeros en la uni que sí estaban muy decepcionados, demasiado decepcionados de lo que estaba pasando. Y, algunos, pues, terminaron por salirse. Otros, pues, terminaron, o sea, literal acabaron la carrera y empezaron a trabajar de otra cosa. No les interesaban. Entonces, pues, ese no fue mi caso, ¿no? Yo intenté seguir, a pesar de todas esas malas experiencias. Empecé trabajando después de la uni. Justo cuando salí, empecé trabajando en una empresa que se dedicaba a hacer cortometrajes animados con causas sociales. Y, en aquel momento, yo hacía nada más 3D. O sea, yo me dedicaba a hacer solamente 3D y como toda la parte técnica, ¿no? El rigging, que es ponerle huesos a los personajes. Hacía como un poquito de scripting, ¿no? Para escribir a código. O sea, hacía cosas que no tienen nada que ver hoy en día con lo que hago. Y me da un poquito de pena, pero yo terminé la uni sin saber dibujar, ¿no? Entonces, sí, qué chistoso, ¿no? A ver si da animación y no saber dibujar. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar. Entonces, no, y lo comento porque hay mucha gente también en la misma situación que yo. Entonces, creo que es bueno que si por ahí alguien me está viendo y se siente identificado con esto, sepa que no está solo, ¿no? Que no es el único. Entonces, pues ya, yo terminé. Estaba trabajando en esta empresa. Me la pasé muy bien. Aprendí muchísimo. Estuve ahí más o menos como unos 3 años. Y después de esos 3 años, bueno, yo decidí ya salirme, hacer una carrera un poquito más independiente. Y para ese entonces, empecé a trabajar con un amigo aquí en la ciudad de Puebla, Franco Barreta. Él tiene un estudio de motion graphics y de VFX aquí en la ciudad. Y, pues, son buenísimos, ¿no? Yo desde que los conocí me gustó mucho su trabajo. Y empecé a trabajar con ellos. Empecé a hacer motion graphics y VFX. O sea, otra disciplina totalmente diferente a lo que venía haciendo. Y para ese entonces, pues, yo ya había comprado un montón de libros de arte. Por aquí se ven en el fondo un montón de libros de arte, de películas y de videojuegos. Y traía como ese gusanito, ¿no? De querer hacer arte conceptual, de querer hacer pintura digital y todo esto que en el momento apenas se daba a conocer como en grande, ¿no? Y, pues, recuerdo continuar trabajando ahí. La verdad también, de nuevo, aprendí muchísimo. Aprendí de muchos de mis compañeros ahí. Pero cada vez más me enrolaba en mis ratos libres en querer hacer concept art, en querer trabajar de esto y dedicarme a esto completamente, ¿no? Y desde aquel entonces yo recuerdo seguir a mucha gente que ya trabajaba en la industria, ¿no? Mucha gente, concept artist de Naughty Dog o concept artist de One Pixel Brush, que es el estudio con el que trabajo hoy en día. Y para mí eran como mis héroes, ¿no? Como mis héroes del arte conceptual. Entonces, pues nada, hay un punto en el que ya no pude soportar el hecho de seguirlo haciendo como mi hobby de noche, ¿no? Como mi hobby de las tardes y dije, pues me voy a aventar, o sea, me voy a aventar a hacer esto y, pues, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer después, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Porque también ya estaba yo, ¿qué? En mis 29 años. Entonces, pues ya me estaba pegando un poquito al tema de la edad, ya sabes, como el, sí, ya voy a cumplir 30, ¿no? Ya, ya, este, ya necesito, pues, moverme o ver qué voy a hacer. Entonces, recuerdo haber hablado en aquel momento con Franco, que era mi jefe. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues quiero hacer esto, quiero ir calmar el concept. Y él incluso me apoyó. Me dijo, ¿sabes qué? Pues tú, si quieres, trabaja desde casa en estos meses que viene o si te pongo a ayudar en algo. Y sube desde casa trabajando como dos meses todavía. Y después dije, ¿sabes qué? Pues de aquí me encarreo yo solito, ¿no? Entonces, pues, con lo que tenía de mis ahorros, tenía cuatro meses nomás para vivir de mis ahorros. Y, pues, fue un momento en el que me di cuenta que tenía que ser extremadamente disciplinado con mi trabajo, ¿no? Si quería dedicarme a esto, tenía que demostrar que lo estaba haciendo de lleno, ¿no? Entonces, me puse en una disciplina en la que despertaba desde las cinco de la mañana a trabajar y me dormía hasta las once de la noche, de lunes a domingo, ¿no? Sin parar. O sea, no tenía fines de semana, ni salidas, ni nada, durante cuatro meses, ¿no? Ese fue el plan. Entonces, pues, así me fui, así me fui. Y, afortunadamente, ya para aquel entonces, yo había estado como en estos libros de arte que tengo que comprar de películas. Como este, mira, como este que tengo acá. Este... ¡Ah! Justo estábamos hablando de que queremos ese y de que ya no lo alcanzamos la preventa en Amazon. Justo hace como dos programas. ¿Ya lo compraron? ¡No, no! ¡Qué chulada, qué chulada! Ahorita les hago... No va a presumir, no va a presumir. Sí, sí, sí. No va a ser el unboxing y todo. Este... Pero, precisamente, yo había estado comprando todos estos libros y me fijaba en el nombre de la gente, ¿no? Que estaba ahí y intentaba agregarlos a Facebook o seguirlos en sus redes sociales y estar como muy pendiente de lo que hacían. Porque lo padre de esta industria del arte, del entretenimiento, es que la gente es muy abierta con sus técnicas, con su conocimiento. Es gente que está dispuesta y abierta muchas veces. Entonces, cuando te ve con ganas, obviamente, a darte feedback, a escucharte, a echar tu mensajito, a escribirte. Entonces, eso a mí me dio como una red de contactos, vamos a llamarle, en Facebook. Donde, pues, poquito a poquito me fui haciendo como de amigos de la industria del entretenimiento. A pesar de que yo no tenía ni portafolio, ni me dedicaba a eso. Pues, yo era así como un desconocido ahí que tenía varios cuates de estos y ahí estaba, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues, por puro chance, alguien me va a ver. O sea, eventualmente alguien me va a ver. Y si no, pues, voy a aplicar normal, ¿no? Voy a aplicar, pues, así, literal, con mi currículum y a ver quién me contrata, ¿no? Ya para ese entonces, ya estaba decidido que quería trabajar con esta empresa con la que trabajo hoy en día, que se llama One Pixel Brush. Y yo lo visualicé en aquel momento como algo que iba a pasar en probablemente unos dos años, ¿no? Y dije, pues, en unos dos años, yo creo que dos o tres años, sí voy a estar trabajando con ellos. Este, porque, pues, ese era mi objetivo, ¿no? Y, ¿cuál fue mi sorpresa? Ya por ahí del mes tres, el director del estudio, Shadi Safadi, me escribió por ahí un mensajito en Facebook, así como en los comentarios de Facebook, en una de mis imágenes que estaba yo posteando. Y me pone, ah, está increíble tu trabajo, ¿no? Y yo, pues, me quedé plasmado, así de, ¿qué onda? O sea, este cuate me está escribiendo a mí. O sea, ¿cómo? O sea, no. Así no era, ¿no? Así no era. Entonces, este, digo, algunos de los que fueron mis compañeros ya en el estudio después, este, también por ahí de repente me ponían un mensaje o un like en Facebook. Entonces, para mí era muy valioso, ¿no? Y aprendí también a, 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 como a darle ese valor a esos likes. Porque quieras o no, digo, sí, los likes, las redes sociales son importantes y es importante que a la gente le guste tu trabajo. Pero yo creo que es bien importante que sepas o que aprecies a quién le gusta tu trabajo, ¿no? Porque a mí no me servía de nada tener 500 likes de desconocidos, sino tener, aunque sea un solo like de una persona que a mí me, que a mí, que a mí me gustaba o que yo, que yo seguía o que para mí era importante dentro de la industria, ¿no? Entonces, pues, a veces llegué a tener un post de 10 likes y uno de ellos era un cuate que trabajaba en Avatar, ¿no? Entonces, para mí eso era un indicador de, ok, ahí va, ¿no? Lo vas haciendo bien, lo vas haciendo bien, aguanta, ¿no? Y esa es la parte más difícil. Cuando estás trabajando tú solo aquí encerrado en tu casa, es, es como, esa, ese, pues, esa paciencia de poder aguantarte porque nunca sabes, ¿no? O sea, si lo vas a lograr o no. Entonces, yo creo que es, es aguantar, es aguantar, es, es tener una paciencia enorme y no desconfiar de tu trabajo porque, pues, va a haber días muy malos, ¿no? Yo tenía días pésimos donde no me la creía. O sea, yo decía, no, pues, yo creo que no va a pasar, ¿no? Y por ahí ya de, de, cerquita de, de mis cuatro meses, ya, ya me estaba acabando mis ahorros, ya estaba cerquita de acabar mis ahorros. Me escribe el director de One Pixel Brush y me dice, oye, Sergio, ¿no tienes chance de hacer una prueba con nosotros? Y yo así, Camaro. Claro, claro, siempre, siempre. Claro que sí, claro que sí. Obviamente. Yo no, yo no me la podía creer, te voy a decir por qué. Porque en todos los currículums de todas las empresas donde yo veía a lo mejor un chance de poder aplicar, todos te pedían por lo menos tres o cinco años de experiencia trabajando para títulos triple A para poder aplicar ahí, ¿no? Entonces, yo ya veía una desventaja de mi trabajo y decía, pues, es que yo no tengo, yo no tengo un portafolio, yo no tengo un título donde he participado, yo no tengo. Entonces, mi estrategia era como que, ah, pues, empiezo por un estudio chiquito y voy moviendo poquito a poquito, ¿no? Entonces, pero de repente pasó así, ¿no? O sea, fue acelerar de cero a cien o más bien como de cero a mil, ¿no? Ajá. En una semana, ¿no? O sea, entonces ya cuando menos acuerdo, ya estoy haciendo yo una prueba para una película animada y me mandaron una prueba y luego me mandaron otra pieza y luego me mandaron otra pieza y así se fue todo ese mes, fue diciembre, ya para enero, estuve otra vez ahí trabajando en esta pieza animada y después de esta producción animada me escriben y me dicen, oye, pues aquí está tu siguiente proyecto, ¿no? Y era The Last of Us 2, entonces, yo no me la puedo creer, yo no me la puedo creer, yo no me la creo todavía, o sea, sí, de locos, de locos, o sea. Qué chingona historia. Fue una locura, ¿no? Y hoy en día volteo a ver eso y no sé si lo volvería a hacer, o sea, sí fue así como un paso, un salto de fe totalmente de aventarme a hacer algo que yo quería. Y digo, no fue, o sea, al final, sí, lo puedes ver como, ay, pues te tomó cuatro meses llegar ahí, no, o sea, no, o sea, más bien construí desde que estaba en la uni como todo ese conocimiento y esa, más que nada, el aprender, aprender, el tener ganas de aprender todo el tiempo, el querer estar aprendiendo cosas nuevas, el querer aplicar todo ese conocimiento en cosas que no las aplicaba normalmente la demás gente. Y pues fue así como un recopilatorio, ¿no? De toda esa información que fui juntando durante esos diez años para en cuatro meses poder hacer un portafolio que me diera el chance de trabajar en Last of Us 2, ¿no? O sea, fue así. O sea, y lo comento también porque creo que muchas veces, pues, nos desesperamos, ¿no? O sea, todo cuando estás saliendo de la uni, cuando estás chavito y ves las cosas como muy lejos, o sea, digo, yo logré mi sueño, mi objetivo de trabajar en este tipo de producciones hasta que ya estaba cumpliendo 30 años, ¿no? Entonces, pues, si estás en la prepa, en la uni y lo ves muy lejos, pues, a lo mejor está lejos. Digo, no, yo espero que no te tome diez años como a mí, probablemente te va a tomar tres, cuatro años, ¿no? O menos, si eres impresionantemente bueno. Yo soy un poquito más lento en ese aspecto, entonces, a mí me tomó más tiempo, pero no quiere decir que por eso va a ser una cuestión imposible, ¿no? Pero así, muy resumidas cosas. Qué chingona historia. La neta, sí está chida la historia. Sí, qué, 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 o sea, qué, qué impresión que pases de, de, o sea, de cero, de cero a cien. Ajá, sí, po. En ciudad, tomaste, tomaste desde Last of Us. Nada, nada, nada complicado. Cuidado. Esto, esto, ¿cuándo fue? ¿Por ahí del dos mil dieciséis, diecisiete? No, o fue más de siete. No, esto fue bien reciente. Esto fue en, esto fue en diciembre del dos, o sea, cuando empecé a trabajar en One Pixel Brush, fue en diciembre del dos mil dieciocho. Entonces, estamos hablando que en febrero del dos mil diecinueve ya estaba yo trabajando en Last of Us. Entonces, yo entré, y eso también es otra, otra cuestión, ¿no? Yo entré ya en el último año de producción. O sea, ya, digamos que muchas fases de la producción y muchos escenarios ya se habían desarrollado. Y de hecho, un poco, un poco triste en ese lado, justo cuando yo entré tenía como dos, tres meses que habían enviado ya todas las piezas que iban a salir en el libro de arte. Entonces, ya no me tocó estar dentro del libro de arte. Pero, pero, pero aún así, digo, a mí me da muchísima felicidad ver el trabajo de mis compañeros ahí y le tomé fotos y se los mandé y me alegro muchísimo porque también ahora me siento también muy contento de que mis mis héroes del arte conceptual ahora fueron mis compañeros de trabajo, ¿no? Ya son los colegas. Ya son mis compas, ¿no? Algunos de ellos, pues sí. Algunos de ellos, pues ya son muy cercanos, ¿no? De que nos escribimos o echamos la videollamada de repente y platicamos y nos la pasamos bien. Y es un ambiente, la verdad, muy agradable. Ya también te sientes como con cierta confianza en algún punto. Pero sí no te voy a mentir. O sea, el hecho de que te pongan un título de ese tamaño en los hombros es una responsabilidad bien grande, ¿no? Porque no es cualquier proyecto. Tú sabes que la gente espera mucho de eso, el estudio espera mucho de eso, tus compañeros esperan mucho de eso. Entonces, la expectativa y la, pues la presión es alta, ¿no? Sí es una exigencia de calidad muy alta, muy, muy alta, ¿no? ¿Y cómo es trabajar en un título de este calibre? Porque nosotros como prensa, viéndolo del otro lado, cuando hay embargo, obviamente es nuestro embargo, supongo que es muy diferente al embargo que les dan a ustedes de confidencialidad trabajando dentro del título, ¿no? O sea, ¿qué tan libre o qué tanta presión sientes de saber que estás trabajando pero no poder comunicar lo que estás trabajando realmente? Fíjate que yo creo que eso va mucho como con tu profesionalidad, ¿no? De que estés ahí, que entiendas que obviamente tienes un título grande en las manos, que tienes archivos importantes en tu computadora. Entonces, yo creo que lo tratas con mucho cuidado, lo tratas con mucho, este, con mucha, sí, como con pincitas de nada más, lo voy a enviar al mail que me dijeron que lo tengo que enviar y no lo voy a poner en otro lado, ¿no? Porque sé que si el día de mañana pasa algo y yo soy responsable de algo de eso, pues se me viene un broncón enorme y deja tú el broncón enorme, se me acaba la carrera que acaba de empezar. Entonces, sí, necesito ser como bastante, bastante cuidadoso en ese aspecto. Y sí, fíjate que el tema de qué tanta libertad nos dan, ellos saben muy bien lo que hacen, son personas que llevan muchos años trabajando y saben la cantidad de información que te tienen que dar para que puedas desarrollar la pieza, pero no te van a dar más que eso, ¿no? O sea, no te van a decir como, no te van a dar spoilers, no te van a decir como qué sucede en ese momento o en ese escenario que estás diseñando. Sí, 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 son muy cuidadosos con ese aspecto. O sea, digamos, te solicitan una pieza y te dicen, necesitamos, no sé, una bahía con una feria, ¿no? Al fondo. Un bote ya, güey. Un bote ya. Un bote, güey. Ajá, un bote. No, digo, ya, 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 este, ya que terminen el juego, platicamos más como con el tema de spoilers, si quieren, pero, pero sí, hay, 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 hay muchos, este, hay muchos, los escenarios, ellos nos mandan, es exactamente esto, ¿no? Que tú dices, tú dices, Mason, quiero una bodega que esté abandonada, por supuesto, este, que haya pasto creciendo desde esta parte, es un día nublado o hay sol, este, y también hay diferentes tipos de piezas, hay piezas que nos piden que sean muy cinematográficas, o sea, que tengan como todo este mood y el feeling y la luz, los colores, las texturas, que todo esté como en un feeling totalmente cinematográfico y hay otras piezas que son enteramente de producción, o sea, que te dicen, ¿sabes qué? Esta pieza incluso va en blanco y negro, o sea, no me interesa el color, va en blanco y negro porque solo necesito saber, quiero saber de forma rápida cómo podemos acomodar los elementos en esta escena, cómo podemos hacer la composición en esta escena para que pase por aquí el personaje, ¿no? Y va a pasar cinco segundos, entonces, pero aún así, digo, Naughty Dog y John Swing, el director de arte del juego, todo el equipo ponen muchísimo, muchísimo cuidado en que todos estos pequeños escenarios, que incluso vas a pasar corriendo, tengan una historia y cuenten algo por sí mismo, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero pues muchos escenarios en sí cuentan una historia solo, ¿no? Se sostienen por sí mismo y incluso por ahí si encuentras la nota de lo que pasó ahí, te cuenta como la historia y tienes aún más, ¿no? Y hay como estos micro universos dentro del mismo juego. Sí, de hecho eso es algo bastante peculiar desde la primera saga, que cada escenario, o sea, no puedes avanzar, o sea, sí puedes avanzar, pero cada escenario nuevo que te encuentras o cada paso que das tiene su backstory, ¿no? Incluso de los infectados que hay ahí, tienen cada uno su backstory y está padre, ¿no? Eso de que puedes decir, ah, no, pues me acabo de deschavetar a este compa, pero el pobre murió, no sé, lo abandonaron o se electrocutó o X cosa, ¿no? Entonces, sí es parte del storytelling. Es muy complicado, o sea, a ti te entregan este feeling, ¿no? Y me imagino que hay muchas revisiones antes de que te digan, ok, tu pieza queda, ¿no? Bueno, si tienes un golpe de suerte, queda la primera, pero eso casi no pasa, o sea, eso es muy raro que pase. Por lo regular, digo, las iteraciones son importantes porque eso te va a permitir pulir aún más, ¿no? Lo que va a pasar ahí o lo que se va a ver ahí. Entonces, sí, sí hay una serie de feedbacks. Yo recuerdo que en algunos fueron tres, cuatro vueltas de feedback donde se tenían que ajustar algunas cosas. Y pues nosotros siempre entregamos, digamos, final, o sea, siempre entregamos los escenarios lo más pulido posible. Que eso es algo característico del estudio donde yo trabajo, ¿no? El nombre en sí describe mucho lo que es el estudio, One Pixel Brush. Pues nuestros conceptos tienden a estar ya rayando entre una ilustración, ¿no? O sea, entregamos cosas muy, 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 muy terminadas con muchísimo detalle. Pero todo se sostiene a través de una buena historia, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que la imagen que entregamos cuenta la historia por sí misma, incluso si nos van acercando. O sea, porque yo recuerdo en una pieza que entregué por ahí, este, como un elemento, no voy a decir que, entregué un elemento, que a Neil no le gustó algo, porque, más bien, no que no le gustara, sino que dijo, es que, ¿sabes qué? Justo ese elemento lo vamos a ocupar después en otra parte de la historia y nos puede arruinar ahí o puede dar como cierto spoiler a lo que viene. Entonces, necesitamos cambiarlo, ¿no? Entonces, digo, para mí fue una sensación bien padre, así como de, ah, le atiné a algo, ¿no? Pero, ya lo terminamos cambiando. Ah, vaya, vaya. Sí, pero, mira, te lo juro, yo no entendí, o sea, y eso te lo voy a contar también como, ya como experiencia de jugador, yo no tenía idea de lo que estaba pasando en el juego, o sea, recuerdo que, obviamente, nos daban a diseñar escenarios, pero no sabíamos ni en qué punto de la historia estábamos, ni qué personajes iban a estar ahí. Entonces, para mí fue como muy grato la sorpresa de ir pasando el juego y, de repente, encontrarme con un escenario que yo había diseñado, ¿no? O sea, eso fue así como una explosión de felicidad dentro de mí y yo paraba el juego y me ponía a bailar aquí, ¿no? Como de felicidad, mi novia. Porque, sí, o sea, fue así como muy emocionante porque también te digo, yo no sabía que de repente, o sea, iba a ir en el caballo o caminando y de repente ahí como, wow, ahí está algo que yo hice, yo lo hice, o incluso descubrir también cosas que hicieron mis compañeros. Porque, pues, también ya tienes como este trato de camaradería con ellos y conoces las piezas que ellos hicieron. Y, digo, su trabajo es impresionantemente bueno. Digo, todos en el estudio tratamos de dar siempre muchísimo más allá nada más de lo que nos piden. Entonces, cuando veías algo que ellos habían hecho, era como, wow, yo conozco eso, yo sé quién lo hizo, ¿no? Y mi novia y yo estuvimos jugando juntos el juego y yo creo que ya la tenía mareada, ¿no? De tantas veces que, ah, mira, y ese lo hizo Fulanito. Y así como, ah, déjame la historia, por favor. En plena cinemática. ¿Y ves eso? Yo lo hice. Sí, yo creo que ya estaba como un poco mareada de eso, sí. Pero, pero bueno, lo tomando el tema de los players es que, me ha olvidado, yo creo que fue una de las cosas que más se enfocó en, ni no se filtrara nada. Así, Naughty Dog sí le echó como candado y aventó la llave al fondo del mar y dijo, de aquí no se filtra nada porque fueron siete años en los que, es más, hasta jugaron con nosotros en los trailers. Porque ya ven que, sin entrar mucho en spoilers, sin entrar mucho en spoilers, aplicaron la de los hermanos rusos, de que al final no tenemos lo que vemos en los trailers. Nada más me voy a quedar, porque si no me regañó Fercho. Y antes, tenemos comentarios Fercho, que dice Mauricio Pacheco, que no escucha el Fercho. Era el principio, sí. Abner Díaz dice Wu, Sergio Díaz dice Tuxtepec, Abril Chimalco, Corazónitos. Ah, es uno de los amigos, sí. Cool, cool, cool. Edgar Caballero. Edgar Caballero es nuestro diseñador gráfico, y de hecho dice que se siente identificado contigo. Entonces, sí, porque le encanta la animación, sí, es como la misma, ajá, como la misma historia. Y terminó con nosotros. También dicen que... Sí, terminó con nosotros. Perdón. Es becario. Es becario. Y también, todos somos becarios. También dicen que los mejores nacen en Tuxtepec, Aldaí González dice, qué chulada. Y Enrique, Enrique Lacruz dice, adentro que es mole de olla, si se tardaron siete años... Ah, y pregunta, si se tardaron siete años en hacer el juego, Mira, te mentiría, porque no sé si fueron los siete años, literal. O sea, al equipo, el equipo de nosotros, el One Pixel Brush, estuvo tres años trabajando, tres años y medio estuvimos trabajando en el juego. Yo entré en el último año, pero sí sé que ellos estuvieron tres años y medio trabajando directamente con Naughty Dog. Y... O sea, se produjeron que más de 800 piezas de concept art, de nada más de nuestro equipo, para el videojuego, que es una cantidad inmensa. O sea, nunca sabía... Nunca el equipo nunca había hecho algo así. No, no. No, no, no. Yo entiendo, pero no sé. Y tengo entendido que tuvieron que... que detenir la producción de The Last of Us 2 para terminar la de Uncharted 4. ¿Por qué? Es probable. Cuando se salió la directora, le tuvieron que ayudar a esa parte del estudio para terminarlo, y por eso se atrasaron uno o dos años, más o menos. Sí, es probable. Es probable que eso haya pasado. Sí, algo así es la historia de... que tenemos entendido. De Naughty Dog. Sí, porque The Last of Us lo anunciaron en el 2016, The Last of Us 2. Entonces yo creo que ahí ya llevaban por lo menos uno o dos años de producción. Entonces no creo que hayan... No creo que hayan sido los siete años, pero sí... Ponle tú cinco. Ajá, justamente. Ponle tú cinco, mínimo. Y también antes, para retomar el tema, Morales Gómez, José Ángel dice Hola, saludos desde Tuxtepec. Isaac Morales dice que Sergio Cuentes se tapa como rockstar. Yo opto por la idea de Isaac. Le te diré a Isaac. Péndanos. Isaac es un buen amigo. Es un buen amigo de la infancia. Estudiamos juntos la prepa. Y tuvimos una banda juntos como hace un hecho como tres años, creo. Y estaba yo todavía en la uni. Recién el último año de uni estuvimos trabajando en nuestro material como nuestro lanzamiento discográfico. Yo era el vocalista y tocaba la guitarra. O sea, eso es como otra fase de la... Hay muchos pequeños bracitos en la historia que no toqué. Pero sí, por ahí tocamos. Y hay fotos y todo ahí en mi Facebook. Preguntan, esto sí ya sobre el juego, ¿cuál fue tu jornada más larga del trabajo, horas o días trabajando sin descansar? Lo pregunta Riquela Cruz. Sí, pues mira. Te voy a contar. One Pixel Brush. Nosotros trabajamos por hora. O sea, digamos que tenemos contrato por hora. Entonces, al final tú decides cuántas horas vas a meter. Si tú metes ocho, diez, doce, quince horas en un día, si es que te da el cuerpo para hacer algo así, es como muy tu rollo, ¿no? O sea, tú decides hasta cuántas horas. O sea, obviamente lo recomendable es manténlo sano. O sea, mantente las ocho horas cuando mucho. En un solo día sí recuerdo haber trabajado probablemente unas doce horas sin pararme de la silla. Pero para mí no era algo diferente. Porque, como te decía, yo venía trabajando de por sí de cinco de la mañana a once de la noche sin parar. Entonces, para mí no era como algo diferente o que me costara mucho, sino más bien lo hacía no porque me estuvieran exigiendo algo. O sea, en ningún momento alguien me dijo como, esto es para hoy en la tarde, ¿no? O sea, más bien te daban la pieza y por lo regular tú entregas al siguiente día. Ese es como el ritmo de trabajo común, ¿no? O sea, tú trabajas tu día completo y al siguiente día entregas tu pieza, ¿no? Independientemente del proyecto. Y sí recuerdo algunos días meter más horas de lo normal, pero porque yo traía pues también un rollo de, o sea, tengo que estar al nivel de mis compañeros. Tengo que entregar algo que esté al nivel de lo que exige esa producción. No era porque me estuvieran correteando atrás con un látigo o algo así, para nada. O sea, eso no fue como una cuestión de crunch, vamos a llamarle, sino fue una cuestión más bien de personal, de decisión personal, sí. Sí, de querer dar más, el 110%, ¿no? De poder entregar. Sí, el 200 si podía, sí, 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 sí. Eso está cool. Y si quieren, ahorita sigamos con los comentarios que siguen llegando. Síguete, Ferchón. Con los comentarios. Ahora, ¿pasamos al juego? ¿Quieren pasar a hablar del juego? ¿Qué tanto vamos a hablar del juego? El juego en general, sin spoilers. Ok, ok, ok. Vamos, si quieres, bueno, tú escógete, tú escógete. Relájate. ¿Con qué empezamos? Relájate, relájate. O sea. La historia. Lo acabo de pasar, estoy hypeado. Sí, a ver. La historia. Digo, nos cuentas que tú no habías tenido acceso a la historia hasta ahora, que obviamente se lideró para todos. ¿Qué te pareció a ti la historia? ¿Qué es el punto? Digo, a nosotros nos encantó, pero a ti qué te pareció haber trabajado ahí y ver el proyecto ya terminado y después terminarlo tú. O sea, vivir la experiencia, porque realmente es una experiencia. Claro. ¿Qué te pareció a ti la historia de The Last of Us 2? Ah, pues, es una historia muy bonita, es una historia que disfruté mucho, es una historia que, híjole, me llevó por muchos momentos, ¿no? O sea, no puedo decir que me divertí toda la historia porque hubo momentos en los que me enojé con el juego, hubo momentos en los que me frustré o no quería continuar jugando porque creo que es parte de la experiencia, o sea, sí es parte de que dices, es que ya no quiero, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, ¿no? Entonces, el juego te lleva, el juego te lleva a vivir esa experiencia y, pero al final creo que Neil y todo el equipo de Naughty Dog tenía muy claro o diseñó muy claro como esas emociones y yo al final, pues, sí viví así como un momento de muchas emociones encontradas, ¿no? Como de, chingas, o sea, ya se acabó, o sea, quiero más, pero también ya viví mucho, pero, o sea, estaba como un poco, un poco confundido, pero acabé el juego, pues, sí, llorando, o sea, feliz, este, contento, además, obviamente, de tener esta, pues, esta participación y de también estar esperando mi crédito al final del juego, entonces, este, sí, eso es real, ¿no? Y ahí tengo la foto donde me tomé, me tomé el crédito, este, pero, pero sí, el juego me, me, es un juego que me enseñó, me llevó por, por todas esas emociones y además me enseñó muchas cosas, ¿no? O sea, es un juego que te habla a muchísimos niveles en distintos lenguajes, ¿no? No nada más en una cuestión personal, sino también en una cuestión social, o sea, sí, críticas sociales, y sí, no, feliz, o sea, ¿qué me dejó el juego? Pues, además de una felicidad en vez de haber trabajado ahí, pues, una experiencia de juego que creo que no había vivido con un juego hasta, hasta este momento, ¿no? Sí, de hecho, nosotros desde el principio ya, ya nos habíamos quebrado llorando todos, creo que. De hecho, de hecho, hay un video que es las primeras dos horas de juego de nosotros reaccionando cuando, cuando aparece Joel al inicio del juego, este, y nosotros así de ¡wow! Y a los cinco minutos nosotros llorando, de ¡no! ¿Qué está pasando? No, y aparte es algo que, que mencioné, o mencionamos, alguien mencionó en algún punto del juego, que como el juego te lleva a un momento muy feliz, y de golpe te lleva a otro momento con la, con la emoción contraria, ¿no? Y, y eso es, eso para, para espectadores muy fuerte, ¿no? Porque si estás en un momento de calma, en un momento de felicidad, donde por ejemplo no se besa a él y con, con su novia, ¿no? Y, y sientes como esa paz y tranquilidad y amor, y de pronto es como ¡pum! En cambio de escena, están corriendo de una horda, o, y sientes como ¡wey! ¡Qué pedo! ¿no? O sea, ¿por qué, por qué me quitas este momento de, de golpe, Naughty Dog? Pero así es, es algo que, que bueno, que al menos yo, yo me sentí con el juego, no sé qué, no sé por qué explayé esto, perdonen, no sé por qué. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, es bueno saberlo. Está bien. Sí, sí, porque justamente tiene esto, estos matices que te pasa de, no sé, del atardecer a esta tormenta, ¿no? Y, y es, es, es padre, pero es frustrante a la vez, el tener que, que cruzar de un, de un estado emocional a otro tan drásticamente y tan rápido, ¿no? Durante este viaje, que son casi 30 horas de juego, que bien podrías echártelo en un fin de semana, que yo no se lo recomendaría a nadie, sentarse un fin de semana a darse el juego, porque es, eh, son muchos, son, es que son muchas experiencias, la verdad, eh, lo ideal sería. Tu corazón va a dar. Eh? La verdad, tu corazón no da para eso, o sea, tu corazón va a estar así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, oye, te mueres ese fin de semana. No, no, aparte, aparte yo creo que es como, como lo dije al inicio, ¿no? O sea, lo acabo de pasar y lo estoy digiriendo porque, porque sí, o sea, son, son muchas cosas, o sea, deja tú los cambios drásticos, o sea, el juego termina y, y me queda igual que, que Sergio, o sea, te queda así como de, o sea, como quiero más, pero, pero sé que ya no puedo más. O sea, tú como jugador dices, es que ya no puedo más, o sea, y no es porque el juego sea malo, sino porque el juego es tan bueno, narrativamente hablando, que te produce, que tienes que ir digiendo poco a poco, o sea, yo llegué a un punto donde estaba jugando, que, que me dio un break de, como día y medio, porque dije, no, o sea, ahorita en el punto en el que estoy en la historia, en primera, como dice Sergio, no quiero seguir porque no quiero ver qué pasa y, y, y tengo que procesar todo lo que me está, lo que me está moviendo dentro del juego, o sea, es como, no, no es tanto que te, o sea, el chiste de que te vas a morir, sino que como seres humanos tienes que procesar todo, todo eso que te está generando este, este juego narrativo que estás, que estás centrándole. Y más, y más porque te sientes identificado, ¿no? Con ciertos aspectos que, que presenta el juego, yo siento que así te llegas a sentir identificado en algunas relaciones humanas que, que presenta la historia, y haces como que introspectiva así de, ah, oye, a mí me pasó, o puedo vivir algo similar, y aparte del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Como todo este aislamiento, entonces, sí, sí es. Hay una escena donde entras a un hospital, no, no estoy canal de spoiler, pero ves las camillas, ¿no? Así, todas hechas bolas, y, güey, yo luego lo pensé, güey, así han de estar todos los hospitales ahorita en el mundo, y, o sea, y es un juego, no es un juego, pues, apocalíptico, pero, o sea, yo me empecé a hacer sueño guajiro y dije, güey, o sea, ¿qué tan lejos estamos de, de que la humanidad se acabe, güey, y que entres a un hospital, no sé, el, el, el pulpo más Max, en diez años entra a un hospital y ve así todo, güey, o sea, sí te, sí te, a mí sí me pegó, güey, o sea, sí fue un contraste como que dices, ay, güey, qué demonios, sí, o sea, es un contraste muy, con actualmente que, que sí te llega también a generar más sentimientos, güey. Sí, y pues justamente es, es todo este trabajo de conceptualización de escenarios, ¿no? Que es, todo lo que ya. Sí. Que, o sea, que. No, yo, yo tengo una duda, ah, no, tú sí Sí, date, 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 sí, date. Yo, yo tengo una duda porque, eh, algo que, que notamos y que yo noté en el juego es todo este proceso que usa Naughty Dog sobre, con luces, algo que, que no explota tanto en Last of Us 1 y en Uncharted, o sea, sí es como que juega con la luz, pero no tanto con luces y sombras, ahí cómo, cómo fue, este, o sea, sí se los dijeron así como, oye, queremos que se enfoquen mucho en los juegos de luz, o, o sea, cómo fue como, esa orden y proceso artístico como para ti, el manejar tanto, con tanto matiz de luz, con tanto juego de luz, mejor dicho. Pues, fíjate que, sí son muy, o sea, sí te dan referencias de la, de la luz más o menos que tienen en mente, entonces eso ya te da como una pauta, ¿no? Ya, ya partes de algo, o sea, no, es como que a ti se te ocurra hacer un atardecer cuando el juego no lo requiere. Entonces, eh, yo por ejemplo por ahí en alguna, en alguna pieza metí así como una luz de sol súper fuerte y me dijeron, no, 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 esto es, eh, va totalmente como en overcast, en nublado y tienes que, este, quitar la luz del sol. Ah, ok, no hay problema, entonces la quité y no pasa nada, ¿no? Pero, pero sí, ellos te van, ellos te van dando como todas estas pistas y ellos van poniéndote como la hora del día, ¿no? Este, si es en medio de una tormenta, si está lloviendo, si, o sea, todas estas cosas ellos se las van a ir dando, pero sí, lo que, lo que sí es algo que es muy característico de, de este juego es hazlo lo más bonito posible, lo más bello posible, ¿no? O sea, hazlo lo más cercano a la realidad, pero que pueda ser lo más bonito posible, ¿no? Entonces, eso sí es como un default en, creo, en, pues, en todas las piezas que entregamos. Sí, de hecho, es, es muy, muy contemplativo todo, ¿no? O sea, porque no importa si es de día o es de tarde o es una, es el amaneciendo, es un atardecer, la lluvia, siempre puedes detenerte y observar el, el ambiente. O sea, no importa en qué situación del juego estés, puedes detenerte y observar el ambiente y siempre vas a ver este, este detalle que tienen sobre, sobre el diseño del ambiente y de, de los personajes, de las características, de todo, todos los detallitos, los rasgos de la ropa, cómo se mojan, cómo se ensucian, cómo se, cómo, eh, cuando usas estos kits de reparación, las vendas que se ponen. Entonces, sí, es, es muy meticuloso todo, ¿no? Sí, todo es muy meticuloso y además que, eh, digo, también tú como artista conceptual le vas a poner ahí, ah, o sea, le vas a echar todos los hilos y vas a hacer que se vea lo mejor posible, eh, y también ya cuando estás jugando el juego, eh, porque eso, es una cosa muy diferente, o sea, también yo creo que vale mucho la pena y resaltar el trabajo de los, de los environment artists, que son la gente que va a trabajar en ya armar el escenario tal cual en el, en el juego, en el, en el motor de juego, eh, porque nosotros simplemente, pues, entregamos una imagen que va a inspirar todo lo que, todo lo que gira en torno a ese escenario, ¿no? Pero ya es una cosa muy diferente hacer un escenario en 3D que puedas caminarlo, que puedas explorarlo y que puedas sentirlo real, o sea, como, como algo real, ¿no? Entonces yo creo que hay que, hay que resaltar mucho el trabajo ahí de los, de los artistas de, de los escenarios que se echaron la chamba de mirar nuestros, nuestros concepts, y aterrizarlo en algo que, incluso a veces, eh, era mejor que nuestros concepts, ¿me entiendes? O sea, nosotros, nosotros entregamos lo mejor que podíamos el concept, pero ya que lo jugabas, o sea, ya que estabas ahí, decías, no manches, pues esto se, se siente incluso mejor que mi pieza, ¿no? O sea, o, o, o literal a veces veías que copiaban uno a uno, ¿no? Lo que te habías puesto, pero a veces, eh, quitaban muchos elementos que, que, que tú ponías, eh, para hacer, sentir como más espacio, o lo que fuera, también esto depende mucho del, del, del game design, ¿no? De los, de los level designers, pero, sí, muchas veces creo que llevaron incluso un nivel más arriba de lo que habíamos entregado, ¿no? Entonces, eh, sí es, es una obra, eh, completísima en muchos niveles, y ayer, ayer platicaba también con, eh, en la, en una, en una mesa que tuvimos, eh, eh, igual en una videollamada, eh, y me decía un cuate de, de Argentina, me decía, oye, es que también nosotros en Argentina estamos muy orgullosos por el trabajo que hizo, eh, Gustavo Santolaya, ¿no? Sí. Y, y esa es otra parte del juego también impresionante, ¿no? El audio, la música, o sea, porque es, es una obra completa, o sea, es, 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 son un montón de cosas, de verdad, yo creo que ver un juego publicado es un milagro, ¿no? O sea, que tan, la cantidad de trabajo que gira alrededor de él, eh, es muchísima, es muchísima. Y tenemos más preguntas antes de seguir, ay, se moví las preguntas, perdonen, eh, dice, yo soy conejo, yo soy el conejo, dice, ¿qué fue lo más, de verdad, qué fue lo más difícil que tuviste que aprender? Y saludos desde Toluca, saludos, yo soy el conejo. Saludos, conejo. Saludos, saludos. Eh, ¿qué fue lo más difícil que tuve que aprender en la producción? Eh, ajá. No, sí, me imagino que, perdón, perdón, perdón. Dime, dime, dime. No, sí, era, era esa la pregunta, o sea, en la producción. Perdón. Ok, sí, en la producción. ¿Qué fue lo más difícil que tuve que aprender? Híjole, a entregar algo impresionante en muy poco tiempo. O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar en mis piezas y, y obviamente yo lo hacía lo mejor que podía, pero una vez que entré y que vi lo que hacían mis compañeros, pues fue intimidante. O sea, sí fue así. O sea, yo tengo que estar por lo menos ahí, o sea, por lo menos en ese nivel que ellos tienen. Entonces, eh, digo, yo les agradezco a mis compañeros también muchísimo, mucha, mucha gente, eh, también dentro de, de, de mi equipo me ayudó. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nuestro director de arte, Shadi Safadi. Eh, él fue quien, quien me puso, me dio dos, tres, este, ajustes por ahí que tenía que hacer para estar como en ese punto que ellos requerían, ¿no? Porque una cosa es con el nivel que tú entras, eh, pero ya que estás ahí, te das cuenta que, pues, o sea, todo ese esfuerzo que yo había hecho, ¿no? Que les había contado de cuatro meses como para entrar, era como el, el nivel mínimo, ¿no? Y, y estos cuates están jugando el nivel máximo. Entonces, eh, moverme nada más, ¿sabes? O sea, dar otro, otro, este, estirón dentro de mi aprendizaje en tan poco tiempo. Fue complicado. No, fue mi compu, perdón. Sí, sí, sí. Ah. Fue mi compu. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Pero sí fue eso, ¿no? Fue el aprender a llegar a calidades que no sabía que podía llegar en muy, muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí. O sea, el tiempo. Y también preguntaba Morales Gómez, perdón, Morales Gómez, José Ángel, dice, nos comenta, Sergio, que te informaron lo que quieren en los artes, pero ya queda en ti como artista meterle la imaginación o hay instrucciones específicas. No, fíjate que hay, hay diferentes, tu brief, el que te entregan, hay diferentes, este, briefs, ¿no? Hay briefs muy específicos, muy, muy, muy específicos, ¿no? Como, este, tienes que entregar este escenario y es, eh, hay plantas de infectados o hay infectados en el, en este nivel, etcétera. Y son muy específicos a veces, ¿no? Pero había ocasiones en las que me entregaban, así, una imagen como, no te miento, como así, como a este tamaño, así, muy chiquitita. Y me decían, este, este es el, las, las grey boxes, te explica, las grey boxes son como los, este, como el escenario armado con puras cajas, ¿no? Ajá. Que, 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 que los level designers arman para poder jugar con el personaje y hacer pruebas y ver si ese escenario es bueno o no o sirve para contar la historia en esa parte, ¿no? Entonces, este, ellos hacen como estos grey boxes y, y nos mandaban así como, como imágenes chiquititas y tú así como, ¿qué es eso? Y, y a raíz de eso te decían, no, pues esto es, así literal, ¿no? Te decían, no, pues esto es, eh, la parte de atrás de un taller o algo así, ¿no? Y, entonces, pues tú tenías que usar ahí un chorro de imaginación para rellenar todas esas grey boxes y, y, y proponer, yo creo que ese, ese es como la, porque ese es nuestro trabajo al final, ¿no? O sea, el artista, el artista conceptual, pues no es, no es tanto un ilustrador, o sea, no, no somos, eh, personas que se dediquen como a pulir demasiado un trabajo para que quede muy bonito, o sea, el que quede bonito es como la cereza del pastel, pero realmente nuestro trabajo es solucionar los problemas de producción, o sea, solucionarle, eh, la luz, las texturas, eh, el, el, la composición, los, el acomodo de los elementos dentro del cuadro, dentro del escenario, entonces, pues te tienes que mover rápido, o sea, no, no, no puedes darte el lujo de decir, ah, pues me voy a tomar una semana para entregar esta pieza, o sea, no, tienes que ser como, como tu, tu primer saque, ¿no? O sea, tú haces el primer saque y ya ves que te dicen, no, pues se va por ahí o no va por ahí, cámbiale por acá o muévele por aquí, entonces, pero ya tienes algo, ¿no? Entonces tienes que llegar como con una propuesta y eso muchas veces, pues te digo, a veces esa propuesta ya ellos te ayudaron muchísimo con mucha información, pero a veces te dan muy poca información, ¿no? Y también pregunta Montan, dice, ¿tienes algún consejo para armar un portafolio digital en cuestión a duración del demo reel y la cantidad de piezas y esos aspectos que... Ok. Bueno, para empezar, el demo reel, el demo reel es un video, ¿no? Entonces, aquí no, yo no presenté ningún demo reel porque realmente mi trabajo no tiene nada que ver ya con la animación o con las imágenes en movimiento, o sea, mi trabajo es literal solo entregar imágenes. Entonces, en ese aspecto, pues tu portafolio es un PDF con puras imágenes o incluso usas esta plataforma de ArtStation para publicar ahí tus imágenes, ¿no? Y presentarlo como tu portafolio. Si vas a una, a un área como la de la animación o un área como la de los efectos o de partículas o cosas que tienen que ver con movimiento, entonces yo creo que ahí sí vas a tener o necesitar un demo reel. De lo contrario, te quedas con un portafolio nada más de imágenes. Y sí, creo que me perdí un poquito la pregunta. ¿Me puedes repetir el inicio? Sí, no te preocupes. ¿Tienes algún consejo para armar un portafolio digital? Esa sí es la pregunta. Sí, para armar un portafolio digital, pues es bien importante que decidas y que tengas una idea clara de cuál es el estudio o cuál es el título para el que tú quieres trabajar. Porque, por ejemplo, yo sabía que quería trabajar para One Pixel Brush, entonces todo mi portafolio giraba en torno a hacer algo lo más cercano posible a lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar en otra franquicia, como no sé qué franquicia te guste, ¿no? Si te gusta Call of Duty, si te gusta Overwatch, si te gusta Diablo, si te gusta cualquiera de esas franquicias que a ti te guste, la que tú decidas y que tú creas que es la en la que quieres trabajar, échale un vistazo a todo lo que gira alrededor de esa franquicia y empieza a diseñar, digamos, con ese estilo para que el día que tú apliques ese portafolio digital que vas a crear estés lo más cercano posible a su estilo, ¿no? Y obviamente eso pues puede requerir, si estás empezando, pues te puede requerir muchos años, ¿no? O unos dos, tres años para poder llegar a lo mejor al nivel esto. Y eso te estoy hablando de que le estés macheteando el diario y sin salida, sin reuniones familiares y con muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque también es eso. ¿Perdón? 100% dedicado, ¿no? Sí, 100% dedicado a lo que vas a hacer, a tu arte, ya sea lo que tú quieras, ¿no? Animación, ring, partículas, concept art, lo que tú quieras. Pero si tomas esa área en específico y dices, yo quiero hacer personajes para Rockstar, ok, bueno, chécate cómo, quiénes son los artistas que están en Rockstar, cómo diseñan, si ofrecen por ahí algún curso, si alguno de ellos está dando algún curso online o da tutoriales o lo que sea. Tienes que estar muy, muy, muy empapado de la empresa y del proyecto en el que quieres trabajar porque esta industria es de especialistas. Eso no cabe duda. Venga. Cool. Oye, ah. Este, siguiendo nos seguimos. Sí, yéndonos un poquito, alejándonos un poquito de tu trabajo, cuéntanos qué, porque digo, sobre todo me imagino que te gustan los videojuegos, ¿qué videojuegos te gustan? O sea, ¿de dónde nació tu amor del arte? ¿Qué juega Sergio en sus tiempos libres? ¿O qué jugabas Sergio cuando tenías Last of Us? Last of Us, Last of Us. ¿O qué? El 1 y el 1, todos, todos. Jugué el 1 durante 7 años. Y no jugué nada más. Así me decían otros juegos y decían, no, wey, estoy pasando otra vez Last of Us. Sí. No, pero de verdad, mira, yo tengo un grupo, mi grupo cercano de amigos, son gamers, pero hardcore. O sea, juegan durísimo todo el tiempo, juegan increíblemente bien. Yo te voy a confesar, yo soy muy malo jugando. Yo soy como un gamer muy malo. Entonces, yo sí como que requiero pasar a veces como los bosses hasta 10 veces, ¿no? Para poder pasarlos porque no soy muy bueno en eso. Pero, ¿cómo qué juego del diario? Pues la verdad, no juego del diario. Casi no juego los pocos títulos que, o sea, sí, no se están alejados. O sea, sí, creo que Last of Us fue un juego que marcó, para mí, así como un parteaguas, ¿no? De lo que se había hecho en videojuegos en cuanto al arte, visualmente. Para mí fue como un wow. ¿Y qué otra cosa? Pues mira, te voy a confesar, te voy a decir la verdad, no te voy a inventar. Te voy a decir la verdad. Mi PlayStation 4 que tengo, me lo acabo de comprar hace dos meses porque no tenía PlayStation para jugar Last of Us. Entonces, lo compré y trae por ahí, este, God of War. Venía en un bundle. Venía, este, Horizon y Shadow of the Colossus. Entonces, juegazo. Si me quieren preguntar qué juego, esos los juego, así como muy esporádicamente, cuando tengo un fin de semana donde tengo un tiempo. Porque la verdad es que casi no tengo tiempo para jugar. Eso es una realidad. Y creo que es... ¿Crees que voy a tener tiempo para jugar? ¿Cómo? Dices, dibujo 15 horas al día. ¿Con un depurado de la gestión? Sí, 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 sí. Es como muy diferente, ¿no? O sea, jugar videojuegos, hacer videojuegos, son como dos mundos muy, 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 muy diferentes. No, aparte, aparte, yo creo que es cuestión de ya la vida adulta, cuando estás topándote ya muy metido en tu carrera. Y tienes que como sacrificar el amor a los videojuegos y tienes que sacrificar el amor a los videojuegos y si ese es parte de la vida adulta. Sí, yo creo que sí. Es, sí, digo, no me excuso en eso, ¿no? También yo conozco compañeros de trabajo que sí juegan, o sea, que sí de repente juegan, pero son pocos, son pocos. La mayoría somos muy entregados a nuestro trabajo y preferimos en nuestros ratos libres crear a lo mejor piezas personales. Yo, de hecho, pues, tengo la semana completa, o sea, llena de trabajo porque de lunes a viernes estoy en el estudio trabajando en One Pixel Brush y el sábado tengo un curso que doy en línea. Entonces, el único día que me cae libre es el domingo y la verdad el domingo solo quiero dormir y no quiero pensar mucho. Entonces, este, pues, veo películas, este, sí, yo creo que es mucho eso, ¿no? Como, casi no tengo tiempo para jugar. Lo siento, lo siento mucho. No, no pasa nada. Y de películas, ¿cuál, cuál es tu película que dices, la esta la podría ver mil veces sin aburrirme? Todas. Híjole, todas. Todas las películas y todas las producciones que estén relacionadas con David Fincher son, son como mi favorito. O sea, es mi director favorito, es creo que el mejor director que tenemos en esta época, según yo va, pero este, todo lo que gira en torno a David Fincher es mi favorito, sí. O sea, como, como, ¿qué título? Porque, bueno, las personas que no sepamos quién es David Fincher. No, 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 claro. El Club de la Pelea, Seven. Sí, ya, 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 Seven, ya, 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 ya. Seven, Social Network. Benjamin Button. Uf, Seven. Zodiac, este, la chica. Zodiac. Gone Girl, también, este, sí, no, pues, todo, todo lo que tenga que ver con David Fincher. No sé si ya vieron Mind Hunters en Netflix también. No, ya. Por ahí de su misma línea, ¿no? No, no han tenido oportunidad. Verla, tienes que, tienes que verla. Mind Hunters. Es calidad. Verdad. Entonces, sí, todo. No, 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 perdón, perdón. No, 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 adelante, adelante. No, le iba a decir, fue hecho, es la serie que te narra la creación de, de cómo las personas, cómo los detectives empezaron a analizar a los asesinos seriales de forma psicológica. O sea, no era más el vato loco y hasta allá es como, ah, ok, este vato mata por algo y ya es como el análisis y está basado en hechos reales, güey. Ah, está interesante que ponerla en la lista, entonces. Mind Hunters. Oye, experiencia dentro de, ya jugando The Last of Us, ¿cuántos, cuántas horas te tardaste? Digo, Bruno, nosotros tardamos casi 30 horas, poquito más. Yo hice, yo hice exactamente lo contrario a lo que ustedes dijeron que no, que no se hicieron. ¿Te lo sentaste un fin de semana? Yo, el fin de semana del estreno me senté desde el jueves, viernes, sábado, o sea, desde el jueves, desde el miércoles ya, ya no estaba trabajando, ya fue así como, ya. Espera, 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 ¿tú lo jugaste desde el jueves? El jueves en la noche, sí. Ah, pero el jueves, ¿el juego no salió a la venta el viernes? Ah, no, pero tenía la descarga, ¿no? No, 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 pero el embargo, el embargo se levantó el jueves. Pero, digo, obviamente me imagino que... A ver, a hacerlo quedar mal. Y aquí luego luego... Como te dieron esa exclusiva. Sí, era como, era como eso, o sea, como no, se está presumiendo que lo jugó antes que todo el mundo. No, 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 lo jugué igual que todos, este, el jueves en la noche, el viernes todo el día, el sábado todo el día, y el domingo, pues, hasta la tarde, porque, pues, dije, o es ahora o es nunca, porque si no en la semana, como que sentí que no iba a tener el tiempo suficiente para dedicárselo, y decidimos aventárnoslo en un fin de semana. Perdón. No, está bien, digo, así... Pero sí, nos aventamos como 20, 21 horas, creo, sí. Fue un poco... No, digo, sí lo rushamos un poquito, pero... Pero estuvo muy divertido, digo, después de acabarlo, lo volvimos a empezar. La segunda vuelta. Sí, le queremos dar otra vuelta. Aparte, en la segunda vuelta se disfruta más, creo yo. Y ahorita yo voy ya en la segunda, y sí, es así como que, ok, hay cosas que no ves, cosas que no te das cuenta. Es que justo iba a decir un spoiler, pero me detuve, entonces es así como que, ah... Pero sí siento yo que aventártelo tan rápido es pesado, ¿no? O sea, es muy desgastante, porque llega un punto donde hay ciertos personajes que dices, ah, ya, cállate, ya no digas más, sigamos avanzando, y tienes que seguir conviviendo con ese personaje durante otros capítulos y demás cosas. Entonces, sí es estresante, sí es cansado según yo, pero pues cada quien tendrá su ritmo. Pero juéguenlo, sí, dénselo, 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 dénselo. Ahorita está mucho la polémica de la historia. Yo no veo... ¿Por qué se quejan con la historia? Sí, es un gran momento, me imagino yo, de la historia de los videojuegos ahorita. O sea, darle esta continuación a The Last of Us, que es una historia, un juego muy querido para los usuarios de PlayStation 3. No veo la razón por la cual se quejan ahorita en PlayStation 4. Entonces, no sé, Josh, ¿tú qué opinas de la historia, Josh? ¿Yo? Sí, en verdad. Es que, no sé, más vale preguntar, porque qué tal si no te quedas. Sí, andas, andas muy... No, me está gustando mucho, te digo, todavía me falta un cachito, pero está funcionando muy, muy bien. Creo que la evolución de los personajes, de cómo los conociste, algunos del uno y otros que los vas conociendo ahorita, está muy bien hecha, están muy bien escritos cada uno de ellos. Y pese a que te duele o te enojas con sus decisiones, sabes, o lo sientes muy natural, dices, sí, es su decisión, lo está haciendo por algo y su motivación va a ser esa. O sea, si tomara una decisión contraria, se sentiría mal. Nada más por, como que querer complacer al jugador, quizá. Entonces, creo que están construidos muy bien, sus bases están muy bien para que el desarrollo se sienta natural. Y es que es como en la vida, o sea, vas a lidiar con estas personas que nunca te van a terminar de caer bien. O si alguien te caía bien, en algún momento de la vida va a decir, hacer algo que te va a caer mal y tienes que lidiar con ello. Entonces, creo que, y de ahí ya parte toda esta historia que está funcionando muy bien, que te da esos cambios en los que tú creías que alguien, en los que más bien alguien no es tan bueno como tú creías y alguien malo no es tan malo como tú creías. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas bien contadas, creo que es cuando dices, qué buen juego, como ahorita. Yo creo que aplicaron lo de Naruto con los villanos, de que te topas un villano y hasta que te cuentas su background, deja de ser un villano y pasa a ser un personaje con una historia. O sea, yo siento que aplicaron esa, que es algo que pocos videojuegos atreven a hacer, ¿no? O sea, en este caso, pues tenemos a los villanos y los odian. O sea, a las dos horas yo odiaba al villano, ¿no? Y mientras iba avanzando el juego me iban cariñando con ella. Ya, ya es un spoiler, perdón. Me iban cariñando con este personaje y me di cuenta que dije, aplicaron esa, aplicaron la de... Siempre he dicho, todo personaje, todo villano, deja de ser villano cuando sabemos su background y aplicaron esa. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho que dice Yoshi. Sí, claro. El fin y el mal siempre depende como que de la perspectiva de cada persona. Entonces, creo que es la mejor forma de aprender a... O más bien como la enseñanza a veces de ser empático. Más bien. Yo sentí que la moraleja va más enfocada como en la venganza. Como de... Como la venganza... Ajá. Bueno, sí, sí. Como es este ciclo, ¿no? Que va rompiendo a las personas y las va dañando y va haciendo estragos. De hecho, ahorita, donde yo voy todavía, digo esto, me lo enseñó Kill Bill hace 10 años. Que la venganza es un camino. O sea, si ya te decías tomar una venganza, o si tú caminas la venganza, es aferrarte a ese camino y no salirte de él. Si Cuentín Tarantino se adelantó. No te digas, 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 no te digas. Y ya no salgas de ahí. Esa es la moraleja. Nunca quería escuchar que alguien dijera, Cuentín Tarantino me dejó una enseñanza en sus películas. O sea, sí que hay enseñanzas, ¿no? Pero es como, no sé, Kill Bill. No lo ves venir, no lo ves venir. No lo ves venir. Sí, te hace pensar en, ¿realmente quieres vengarte? O sea, todo lo que conllevas en, es nada más como que ir y, en este caso, matar a alguien. O sea, en Kill Bill, es matar a alguien y todas las consecuencias se puede traer después. O todo lo que vas a hacer durante ese trayecto. Entonces. No, y el impacto que tiene en ti como persona todo ese trayecto. Claro, claro. O sea, porque es algo, son personajes muy humanos y así como tú te afecta al juego, obviamente los personajes tienen consecuencias tanto físicas como emocionales por todo lo que está pasando en la historia. Es algo también muy, muy bien escrito. Sí, pues toda esta segunda entrega, todo esto de The Last of Us 2, es justamente una consecuencia del primero. Y tienes que aprender a, o sea, te enseña que tienes que aprender a vivir y que siempre una consecuencia te va a alcanzar sin importar qué tanto huyas de ella o pienses que ya se quedó atrás. Entonces, es que es complicado hablar del juego sin spoilers. Sí, los estoy viendo sufrir. Sí, es que no sabemos cómo abordar. Es que ya lo abordamos anteriormente, pero ahí sí nos soltamos con los spoilers de las primeras partes. Pero ahorita es tratar de incitar a la gente que vayan a jugarlo y que no se dejen llevar por esas malas reviews. Porque es un caso, no, o sea, usualmente nosotros apoyamos mucho la crítica de los usuarios, pero en esta ocasión hay muchos usuarios que no lo han ni jugado y están dando un mal punto de vista. Y demeritan, o sea, sentimos que demeritan el trabajo de artistas como Sergio. Y realmente no, o sea, denle oportunidad al juego. El juego es, sí, me atrevería a decir que es de lo mejor que hemos jugado en este 2020. Digo, Yoshi tiene ahí sus preferencias con otro juego, pero nosotros no. Yoshi siempre dice que su juego es otro, entonces. Pero hoy The Last of Us es, siento yo a nivel narrativa y a nivel diseño, uno de los juegos que están más top. No solamente de 2020, sino de esta generación de videojuegos. Entonces sí es como que tener una mala crítica sin haberlo jugado por dejarse llevar de comentarios de gente que no ha tenido la oportunidad de entrarle al universo de The Last of Us 2, es demeritar el trabajo de estos grandes artistas, guionistas, diseñadores, modeladores, todos los actores, el motion graphic. Y pues no se vale, ¿no? Entonces, sí, denle oportunidad al juego. Súfranlo como todos nosotros lo sufrimos. Estrésense y disfrútenlo como se debe disfrutar este juego. Ya sea tomándose su tiempo o dárselo un fin de semana completo. Yo no sé cómo pudieron hacerlo un fin de semana completo. Sí, pues, mira, yo creo que en ese punto, o sea, yo estoy de acuerdo con que tú le pongas cero siempre y cuando puedas articular por qué le estás poniendo cero. Sí, sí. O sea, si tú me dices, yo lo jugué de, o sea, completo, y no me gustó nada esto, no me gustó nada esto, porque el hecho de que le pongas cero es que no te gusta absolutamente nada. Entonces, si tú me dices, no me gustó el arte, no me gustó la música, no me gustó el diseño, no me gustó nada de nada, ok, yo lo puedo entender si ya lo jugaste y si lo viviste es totalmente válido si tú puedes articular esa opinión. Pero creo que el hecho de que generes una opinión basada, obviamente, en la crítica de alguien más, porque esa es la cuestión. Hoy en día tenemos como esa situación donde tú te basas tu opinión en lo que escuchas de alguien en internet. Entonces, eso es como lo más común. Y creo que es un error garrafal y aún más en los videojuegos, porque los videojuegos no nada más es de que voy a ir al cine a sentarme a verlo o voy a sentarme a ver el walkthrough en YouTube de un cuate que lo está jugando. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Juégalo tú, o sea, tú tienes que tener ese feedback directo del juego, del control, de lo que está pasando en la pantalla, porque si lo ves a través de los ojos de alguien más, a través de la opinión de alguien más, creo que ya contaminaste esa experiencia. Y pues creo que, no sé, no sé, hay muchas cosas. Creo que también vivimos en una época en la que nos gusta ver como las cosas caer. O sea, nos da gusto ver que a alguien le va mal. Entonces, en este caso, creo que a mucha gente simplemente le causaba morbo ver que Naughty Dog se fuera como, se fuera en picada y eso le resultara mal. O sea, era como, ah, sí, este es el último juego de Naughty Dog. Naughty Dog está muerto. Estoy como de, pues, ¿tú crees, o sea, tú crees que los 4 millones de juegos que ya se vendieron, los van a mandar a bancarrota? Sí, no, o sea. Yo no creo. Sí, no. Justamente. Y son 4 millones y medio más los digitales. O sea, no es como que son 4 millones y medio de copias físicas nada más. Y las que faltan por venderse todavía, entonces. Las de Play 5. Las de Play 5. Y también faltan las de Play 5. Y las de Play 5. Las de Play 5. Sí, porque ahí. Sí, entonces creo que no, no, no es, no sé, creo que es la, el, es una, es un acercamiento erróneo a una obra de arte, ¿no? O sea, el, el verlo a través de alguien más o de que te dé gusto que el creador se vaya a la quiebra porque simplemente quieres ver que el mundo arda, ¿no? O sea, no sé. Sí, no, es. Sí, es, es, justamente, es, 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 esta extraña situación que se dio con el juego. Entonces, no, no sé, no sé, porque es, fue bastante extraño, digo, fueron, Naughty Dog fue muy, muy, muy cuidadoso, eh, hubo filtraciones, obviamente, pero al final juegas y las filtraciones que hubo no, no te afectan en la experiencia porque hubo unas que van en partes diferentes de la historia, no necesariamente te contaban ni el final ni todo lo que se trataba, pero esta gente que vio a raíz de filtraciones pone sus, sus críticas de 0% y no le dan la oportunidad de jugarlo, incluso hacen memes y hay, hay, hay gente que, que ya tomó como que estas, estos comentarios negativos como algo real, sin siquiera conocer realmente lo que está pasando en el juego. Sí, es un fenómeno muy extraño y aparte veo que muchos se quejan que las cinemáticas y el gameplay, el gameplay se les hace monótono, se les hace repetitivo, es, no entiendo de dónde, o sea, no sé qué juego jugaron para decir que el gameplay de The Last of Us es, es monótono y repetitivo, o sea, es uno de los gameplays. Ahí no puedes construir, güey, ese es el problema, que no puedes construir como en Fortnite. Es el grande problema que ya lo encuentro, y mira que ya lo escuché tres veces viéndolo en internet. No, o sea, porque cada, cada, cada sección que pasas siento que es un, hay una manera diferente de abordar, o de salir de ese problema, de esas secciones, yo no entiendo cómo la gente dice, ah, es que es muy monótono, siempre haces lo mismo, ¿cómo vas a hacer siempre lo mismo si siempre hay una manera diferente? Y no siempre traes las mismas ni municiones, ni ítems, ni cosas a tu alrededor, entonces, ¿quejarse de un gameplay monótono en The Last of Us? No, aparte, aparte cero que ver, porque Last of Us, o sea, el primero llegó y revolucionó la manera en la que teníamos los survival, entre comillas, ¿no? O sea, era lo mismo municiones casi y todo esto, pero venga, o sea, les funcionó tanto a Naughty Dog y le funcionó tanto que no lo cambió, ¿por qué vas a cambiar algo que te funcionó bien en una primera entrega? Si a esas nos vamos, entonces todos los shooters son monótonos. Todos los shooters tipo Call of Duty, tipo Halo, son monótonos porque te resulta toda base balazos y venga, y es algo que yo aprendí muy chichado en los videojuegos, o sea, tú estudió en cuanto a gameplay por qué vas a cambiar algo que te está funcionando, o sea, por qué te vas a arriesgar a decir, ok, tengo un gameplay que es muy bueno, que tuvo críticas buenísimas con una entrega, ¿por qué demonios lo voy a cambiar drásticamente porque no mejor solamente le meto más cosas para que sea mejor o más envolvente o más digerible, o sea, porque es tonto, o sea, es tonto decir que es monótono, no, no es monótono, o sea, así es el juego, es el gameplay del juego y les funcionó hace siete años y les funciona ahorita, o sea, no, sí, no, no. Obviamente tiene sus mejoras en cuanto a todo esto del asunto del crafting y todo el, los movimientos de Ellie se sienten muy, más fluidos, siento yo, porque obviamente el poder gráfico de la PlayStation 4 es muy superior al PlayStation 3, entonces, sí, no veo razón por quejarse de eso, entonces, bandita, véanlo, juéguenlo, cómprenlo, cómprenlo, y si encuentran algún arte de Sergio, mandan foto, lo etiquetan. Sí, lo etiquetan, sí, lo etiquetan. Todavía no, sí, porfa, porfa, todavía no los publico porque el arte está hecho por salir esta siguiente semana, o sea, todos los artistas que trabajamos dentro de la producción no podemos postear nada por órdenes del jefe, entonces, este, hasta esta semana que viene ya es luz verde y ya podemos publicar y poner en todas las redes sociales todo lo que hicimos y entonces esténse pendientes ahorita, justo esta semana que viene, porque va a ser una locura, o sea, vamos a liberar todo lo que hicimos. Esos libros de arte de Last of Us, yo alcancé a apartar uno en Amazon México, pero dice que no tiene fecha de entrega, entonces, sí, es así como. ¿Es de este? ¿Este mismo? Sí, ese. ¿Este? 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 Sí, justo ese, yo se alcancé a apartar uno en Amazon México, pero no tiene, no, pero hazte cuenta, cuando lo aparté decía, sale tal fecha, ¿no? Y ahorita dice, no, ya no, no tenemos este, fecha de entrega, pero te avisamos cuando haya. Le dije, bueno, qué raro. Yo lo pedí en Amazon Estados Unidos y estaba en 80 dólares, que era como, y te lo mencionaba ahí, que era como precio, este, como con un seguro. No recuerdo exactamente como las palabras exactas, pero era como un seguro de precio, ¿no? Y lo padre fue que ya cuando hicieron el envío, hace, ¿cuándo fue? Hace como tres días que hicieron el envío, este, me mandaron un mail diciendo que iban a reintegrarme 30 dólares, porque el precio final en el que lo sacaron fue 50 dólares. Entonces, pues estuvo padre, porque fue así como un ganar-ganar, ¿no? Sí. Sí, yo alcancé esa, pero esa que tienes tú es la edición especial, ¿no? La del, el, trae como una pasta de más del libro de pasta dura, ¿no? Sí. Sí, esa es la portada, bueno, ajá, como la portada, y este es ya como el libro, y está padre, trae una litografía. Ya me metí aquí el unboxing, ¿no? Ya trae aquí una litografía. Este. Está padrísima, es la litografía. Está bien chula. Ay, güey. Esas escenas con los caballos. Ay, chavo. Ya sé, güey. Ay, chavo. Aquí como una explicación de qué es lo que te mandaron, y como un holograma ahí de, de Sony. ¿Playstation? ¿Qué partina? Chavo. Está muy bueno. Está, está muy bueno. Es, es edición tal cual no estuvo, bueno, según yo, no estuvo en, en el Amazon mexicano, porque la que yo alcancé a departar fue nada más el puro libro de arte de pasta dura, sin las litografías, pero, pues, dicen que no. ¿Uno que es como blanco? No, no, ese, ese mismo, ese mismo, pero, pero sin las litografías y sin el hardcover que tiene este, como el case, como el case que tiene. Ajá. Es el puro libro en hardcover, pero, pues, dice que no tiene fecha de entrega, entonces, no importa, estoy acostumbrado a esperar por mis libros de arte. A esperar, sin modo. A la fecha sigues esperando por el de Cuphead, ¿no, güey? No, ya llegó. Ay, ok. Más de un año. Más de cinco años, güey. Sí, no, más, sí, literal. Fue más de un año, pero, pues, ya pasó. Oye, tenemos más comentarios, eh, del chat. Dice Enrique de la Cruz, ¿y consideras que te pusiste al nivel de tus compañeros y a quién consideras aún por encima de ti, de tus compañeros en cuanto a nivel artístico? Todos. Todos. Sí, no, de verdad, digo, yo no, o sea, hay muchos de mis compañeros que son artistas increíbles, que además de ser artistas increíbles, tienen ya una trayectoria, tienen una, tienen una experiencia amplia en la industria del entretenimiento, entonces, creo que eso, eso, pues, pesa, ¿no? Y se nota y lo puedes ver, ¿no? O sea, lo que a lo mejor para ellos era hacerlo en dos, tres horas, para mí era hacerlo en ocho horas, pero no me importaba, ¿no? Entonces, sí, creo que para mí todos son mucho mejores que yo, este, pero si necesitan nombres, pues, por ahí les puedo compartir ahorita como la, la, los créditos para que lo tengan y, y lo puedan compartir ahí, porque creo que, creo que vale la pena mencionarlos a todos, o sea, creo que no, no es como una cuestión de, ah, solo este y este cuate son los buenos, o sea, no, creo que, creo que todos, todo el equipo hizo un trabajo impresionante, o sea, no, no, no veo a alguien ahí que estuvo como de, como por lástima, o como por. Eso lo fue imprimido. Sí, no, yo, ¿no? Yo fui el mismo, estaba ahí como. Como imprimiendo. Decolado, decolado, pero no, la verdad es que todos, échale, échale un vistazo al, al, al portafolio de todos, ahí Pulpo te acabo de enviar en Messenger una imagen, este, si puedes postearla por ahí, ahí está todo el equipo de OnePixel Brush, está nuestro director Shadi Safadi, y ahí viene todo el equipo, y por ahí van a encontrar a su servidor también. Sí, lo posteamos. Ok, dice, dice, yo soy el conejo, ¿cómo sabes cuál es el nivel mínimo que necesita una persona para poder entrar en la industria? Ok, esa, mira, depende obviamente a qué, a qué empresa vayas o a qué industria vayas, ¿no? Porque hay, dentro de esta industria, hay muchas industrias, ¿no? Muchos estilos diferentes. Entonces, yo creo que lo primero, o lo, o tu barra, siempre va a ser lo que está posteando el artista que trabaja en ese estudio, o, o el estudio en sí, el trabajo que está haciendo. Si tú puedes comparar tu trabajo y decir, pues ya estoy como a un 90% de lo que ellos están haciendo, y ser bien honesto, porque también esa es la cuestión, ¿no? A veces creo que pasamos como un poquito por alto y no queremos voltear a ver como al, a el trabajo de nuestros, de nuestros héroes, porque nos sentimos mal, no decimos, ching, pues todavía estoy aún muy, estoy muy lejano de lo que ellos pueden hacer, o estoy muy lejano de lo que mi, mi héroe puede hacer. Entonces, yo creo que hasta que no veas que estás acercándote a lo que ellos hacen, todavía no estás listo, ¿no? Porque también hay chicos o gente que se acerca queriendo aplicar con un portafolio que, pues ellos saben que no es suficiente, o que todavía no está al nivel que se requiere. Y te digo, no es como tan difícil, es simplemente pon lado a lado el trabajo de tu héroe y el tuyo y ve qué tan diferente es, ¿no? Ves y pues ya cuando veas que estás cerquita, pues yo creo que ya es un buen momento como para que también te acerques, mandes mensajes con ellos, te contactes y veas qué onda, porque de lo contrario, no esperes que, que la empresa te capacite. O sea, ninguna empresa va a gastar recursos para capacitarte y para enseñarte cosas básicas o cosas fundamentales que tienes que tener bien, bien dominadas. O sea, no, eso no va a pasar nunca. O sea, ninguna empresa va a gastar recursos en eso. Te van a, a lo mejor va a haber empresas que van a gastar lana en capacitarte a lo mejor en, en un software, pero ellos ya saben que en otro software tú puedes hacer lo mismo. Este, y simplemente te van a enseñar como, ah, pues mira, aquí está el uno, dos, tres de este, pero ya saben que tú eres capaz de hacer algo increíble con, con, con otro software o por tu cuenta o lo que sea. Entonces, este, sí, ser bien honesto, este, y también, pues no sé, no sé, hay muchas otras cosas que platicar como en este tema del, del viaje del, del artista a llegar a, a su objetivo final, pero yo creo que es, al final se resume nada más en trabajo duro y paciencia. O sea, ser muy paciente, trabajar muy duro y aguantar. O sea, porque todos los que estamos acá no somos más que cuates que aguantaron. O sea, que dijeron, no me voy a dar convencido, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a seguir trabajando. Porque ninguno de nosotros fue bueno al empezar. O sea, si tú ves el portafolio de todos nosotros cuando empezamos, es malísimo. Todos éramos malos. Ninguno de nosotros nació con un talento especial o nació con una estrellita que decía, ah, mira, este cuate es buenísimo, este, haciendo edificios destruidos, ¿no? Este, de Seattle. O sea, no. O sea, todos nosotros fuimos malos, pero trabajamos lo suficiente para ser menos malos todos los días. Entonces, perseverancia, entonces, dedicación. Sí. Disciplina. 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 El último comentario es de Amir Bayaré. Dice, saludos. Cuando uno trabaja en la industria, ¿cómo sé en qué ámbitos mejorar? Te lo dicen compañeros de trabajo, ¿haces una revisión personal de tus trabajos o cómo sabes en qué ámbitos mejorar? Es buena pregunta. Sí, yo creo que acercarte con compañeros que tú veas que están dándote 10 vueltas en el aire es una buena estrategia, ¿no? O sea, decirle a un cuate que tú ves que es mucho mejor que tú, oye, ¿me podrías ayudar? ¿Cómo o qué ves? ¿Cómo crees que me puedas ayudar en esto? Yo creo que esa es una buena estrategia. Acercarte también con tu director de arte, si es que tienes un director de arte con el que tengas una buena relación, acercarte con él y preguntarle en qué crees que puedo mejorar. Sobre todo porque el director de arte está trabajando contigo todo el tiempo, ¿no? O sea, te está viendo tus piezas y te está dando feedback constantemente. Entonces, él yo creo que puede ser una buena, como un buen pivote, ¿no? Para moverte como a mejorar otras áreas. Este, sí, por ahí. Yo creo que a tus compañeros y la gente que está arriba de ti. Eso. Ya, ese fue el último comentario que tenemos hasta ahorita. Entonces, ¿qué les parece ya para ir cerrando? Ya porque ya es noche. Ya. No, digo, nosotros podemos estar aquí Horas y horas Contigo cotorreando Pero no sabemos si te estamos interrumpiendo De alguna u otra de tus labores Para tu segunda vuelta de The Last of Us Last of Us 3 Last of Us 3, imagínate Ya confirmado Ya, ya, confirmado aquí Tenemos nota De eso en la página Confirmado Last of Us 3 aquí Por Sergio Castañeda Sergio Castañeda acaba de confirmar Que van a trabajar Este va a ser el título del video Last of Us 3 Confirmado Artista mexicano No vas a creer el final No, no No, me llueve Me llueven los regaños Imagínate Choro, choro Dicen que Que demos tus redes sociales Este, las encuentran en la descripción Del video Pero No está de más Que la repitan Te encontramos en Instagram Como Sergio-Cast Y Y tú Ah, ok Dicen que gracias por responder las preguntas No, encantado Igual Chicos Perdón Me voy a meter Si tienen más dudas O si quieren A la gente que Que quiere mandar a lo mejor alguna pregunta Tiene como algo más específico Para preguntar Con toda confianza Mándame un mensajito por ahí Yo no les prometo Contestar inmediatamente Pero sí hago como un espacio Al final de mi semana Como para responder mensajes A la gente que me escribe Entonces Con toda confianza Porque yo sé que a veces Eh Pues Tienes como muchas Muchas dudas O Tienes temor como de preguntarle a alguien Y En español Pues Casi Casi no O sea, sí sabemos Pero a veces es como difícil encontrarnos Entonces Este Pues siéntase con toda la confianza Enviendo un mensaje No pasa nada Eso Eso está bastante bien Que entre artistas Se apoyen ¿No? Porque luego Muchas veces uno se quiere dedicar A todo esto de la industria Y no sabe con quién Con quién dirigirse O con quién guiarse ¿No? Eso está bastante padre Estás Estás dando cursos Dices, ¿no? Estoy dando un curso en línea Sí Este Este Sí Me voy a hacer promo Estoy dando un curso en línea En Una plataforma De educación Específicamente De entretenimiento O sea Toda la gente que trabajamos En videojuegos Cine Películas animadas Y todo lo que tenga que ver Con entretenimiento Estamos En una plataforma llamada CGMA Y Este Pues Lo padre de esta plataforma Es que todos los cursos Que encuentras ahí Son de gente top ¿No? Bueno, yo no Pero Pero toda la gente Que está ahí Es gente top Este Me encanta que Yo no Pero o sea Para nosotros Tú ya estás A otro nivel O sea Tú ya Tú ya Tú ya eres Nuestro Nuestro top A medir Y tú Tú ya eres pro Tú ya eres pro Ah, gracias Gracias Sí, pues Ahí estamos Toda la gente que trabaja Ahí es gente que está En títulos grandes De todo tipo ¿No? Y encuentras desde Cómo aprender a dibujar Cómo aprender a Este A hacer 3D Digo, mi curso Por ejemplo Es específicamente Ayudar a los artistas 2D A pasar al 3D ¿No? O sea Cómo 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 transicionar Del 2D al 3D Entonces Ese es mi curso Se llama 2D for 2D Artist El curso Es completamente En inglés Ese podría ser Como a lo mejor Como Un pequeño Una pequeña barrera Si es que Aún no dominas El inglés Este Pero pues Lo padre de esto Es que En primera Pues te vas a abrir Como un mercado Internacional Además de que Pues tienes compañeros De todo el mundo Y pues Me ha tocado Ahorita que empecé Hoy precisamente Acabo de terminar Mi primer Este Mi primer periodo De que fue el de primavera Y Me tocó Tener gente Profesional O sea Gente que está trabajando Ya en la industria Tenernos como alumnos Entonces fue así Como un gran Un gran honor O sea Tener gente Que está trabajando En producciones Grandísimas Y poderles enseñar Como todo este tema Del 3D Este Entonces también Pues eso está muy bueno ¿No? Que tú como alumno Tengas la oportunidad No nada más de Tener un Un buen profesor ¿No? Sino que también Puedas estar Teniendo compañeros Que están dentro De la industria Y por ahí Pues puedas hacer Como uno que otro Este Conecte por ahí Para ver si Pues no sé En un futuro Puedas llegar A colaborar con alguien Entonces Por ahí les voy a dejar El link CGMA Punto com Y ahí pueden encontrar Mi curso 3D 3D for 2D artist Pero La cosa es que Justo La semana pasada Ya se llenó Solo hay cupo Para 20 20 estudiantes Ya se llenó Y empiezo El 11 de julio Y el nuevo curso Empieza Me parece que En septiembre Entonces Este Hay un Hay como lista Espera O sea te metes En una Como en una Lista Para que te avisen Cuando se abran Los lugares De nuevo Y Pues te recomiendo Que estés bien pendiente Porque se llena rápido Entonces Este Ahí está Ahí está el comercial No hay bronca No hay bronca Ya están buscando Ahí el comercial Para entrarle Entonces Te encontramos O sea Las redes de Sergio Ya están ahí Bueno solo pusimos Tu Instagram Porque la otra Que tenemos Es como que personal Y no sabíamos Si ponerla o no Entonces Está tu Instagram Sergio-cast- Y tu Artstation Que es Artstation Sergio Castaneda ¿Correcto? Correctísimo Así está bien Eso es todo Entonces pues ya Unas últimas Palabras Antes de irnos Amigos Algo que quieran Comentar Antes de Sin spoilers Iñaki De The Last of Us Wey Neta me estoy Desfazando mucho Para no Spoilearlo Y lo peor Es que si lo quiero Hablar Porque No tengo con Quién hablarlo Vivo en mi casa Es como que Llegué con mi abuela Y le digo Abuela ya pasé The Last of Us 2 Ahorita que terminemos La sesión Lo platicamos Si ahorita nos vamos De lleno Pues no Jueguen The Last of Us 2 Yo creo que Es de esos juegos Que tienes Que Jugar una vez En tu vida Aunque no te guste La historia Aunque no seas fan De los videojuegos Aunque no seas fan Del género Es de esos juegos Que tienes que jugar Al menos una vez En tu vida Porque Te va a mover Muchas cosas Eso es como Mi comentario final Eso Pulps Pues nada Que lo jueguen No como yo Que lo jueguen No Yo no Yo no lo he comprado Porque 40 ¿No? Porque Sin el tío Pero Pero Las dos horas Que jugamos O sea Si O sea Cuando Nos hicieron Esa escena Donde Es el personaje Donde lloras Donde lloras Ya Déjalo Dije Pero Carajo Si Nosotros salvamos A la ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea ¿Por qué? O sea Yo hasta dije No pasa que nosotros Vamos a matar Porque Ahí sí Yo le pongo pausa Y me voy Pero Inmediatamente Llegué a mi casa Y dije Bueno Voy a verlo en YouTube Porque Tengo que verlo Pero o sea Güey Para mí es Un 10 De 10 En todo En todo Si jueguenlo Si jueguenlo Si tienen el chance Jueguenlo Y si no Cállense No lo van a No pinen No pinen Nada más Eso es un gran Cosa Sí Es un gran Cosa Sí Lo más cargado Es que tú no lo jugaste Lo viste en internet Pero No pero Pero sabes Lo vi Y dije Yo me imagino A Pulps Terminando de grabar Ese video De las dos horas Del primer gameplay Llegando a su casa A bracer una almohada Y llorar Así Güey Yo no dormí Yo me dormí Como a las 4 de la mañana Estaba en shock No podía Y de hecho me marcó Mi tío Porque mi tío se lo compró El día del lanzamiento Y me marcó A las 3 de la mañana Ya llegué a ese punto Qué pedo Y estuvimos hablando Como dos horas Güey No podíamos dormir Güey Todo el camino Que nos fuimos Yo lo llevo a Iñaki A su casa Ah sí güey Estamos aquí Hablando de Es que por qué Sin hablar Estamos viendo el horizonte Así Empezamos a llorar Así los dos Sin nada Igual este Tienen que jugarlo Es que Visualmente es muy 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 bonito Y cada Nuevo escenario Te quedas ahí A darle al menos Una vuelta En 360 grados Para ver Todo Todo el escenario Algo que Pocos juegos Nos entregan Creo yo Y tan bastos Y algo que también Está muy padre Es que Ves al horizonte Tu punto A donde tienes que llegar Y llegas O sea Te recuerdas todo ese camino Y todo ese camino Está padrísimo Entonces No podría estar más feliz Con todo El arte Conceptual Ese libro Hay que conseguirlo Y pues Esperemos que esté disponible Porque Muchas veces Los libros de arte Tienen la transición Precisamente De 2D A 3D Y eso está bien Bien chulo Envía Por ahí Por ahí Con mi gente De confianza Con mi gente De confianza ¿Quién me consiguió Los libros carísimos Que tienen ahí? Pulps es bueno Bueno Consiguiendo cosas De segunda mano Cuando se agotan Ahí el Pulps Tiene sus conectes En los bajos mundos Cosas inconseguibles Las consigue Pulps Así De la nada Güey Él Ya me consiguió Mi portada De metal Que no llegó a México Y ni se lo pedí Güey Y ni se lo pedí Ahí está Así de Oye niño ¿Quieres cómics? Pues bueno Chau Ya para ir cerrando Sergio Muchas gracias Por estar con nosotros Y sobre todo Gracias por tu trabajo Y por haber colaborado En esta gran experiencia Que es The Last of Us Y creo que hablo Por todos Y por toda la gente De la transmisión Dicen que son tu fan Muchas gracias Por la transmisión Fan forever Gracias Y piden ahí Que subas la imagen De Que te pasó Sergio Pulps Del equipo Sí Sí Ahorita Ahorita la subo Eso Pues muchísimas gracias Sergio Una vez más Muchísimas gracias Por honrarnos Con tu presencia Porque de verdad Aunque tú digas que No sé si lo dices en broma O es en serio Que no te consideras Pero nosotros Ya eres Otro nivel De artista De verdad Gracias ¿Tendrías que te dije Que estabas? Uf mira No lo dijo así De la nada Aparte fue como El día después Les dije Fue ese mismo día Porque es que Ya lo estaba casando En el grupo ese Donde estamos Este Dije Ay ojalá Y quiera venir Y así pues En cuanto dijo Justo ese día Estábamos terminando De grabar Les dije ¿Qué creen? Para aumentarles Más la emoción No puede ser Y yo Sí Va a venir Va a estar aquí Ay que chido No pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Gritamos como Ned Slanders Sí no pues Digo Yo encantado De estar acá Este La verdad Pues es una emoción Muy grande Porque En estos días En esta En esta semana Que ha pasado Nada más Pues me he dado cuenta De Cuán positivo Puede ser ¿No? El hecho De poder compartir Esta historia Con los demás Y no por Nunca lo he hecho Por una cuestión personal O sea No me interesa El hecho de decir Ah pues Tener un millón De followers O cosas así La verdad Eso no me interesa mucho A mí me interesa Al menos poder Influir en Un chavito Que pueda decir ¿Sabes qué? Yo una vez Vi un cuate Que trabajó En Last of Us Y pues Gracias a eso Decidí dedicarme a esto Y hoy en día Estoy dirigiendo Uncharted 10 O una cosa así O sea Tener ese impacto En la gente Para mí Es como lo más importante Entonces Estar en un espacio Como este Para mí es muy importante Porque me permite Compartirlo Y pues De alguna otra forma No sé Pues darles Un poquito Un empujoncito Ahí de De motivación En caso de que De que lo necesiten Y Pues que sepan Que 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 sí se puede Que Está Está bien difícil Pero sí se puede Y que Y que pues Si necesitan Que alguien Cree en ellos Pues yo voy a ser El primero ¿No? En decirles que Que yo confío En que lo pueden hacer Pues nada más Es una cuestión De que Pues trabajen muy duro Por lo que quieren Y pues nada De nuevo Muchísimas gracias Por el espacio Muchachos Muchas gracias a ti Por haber acercado Gracias a ti Sergio Gracias a ti Hubieras visto La emoción Toda la semana Fue emoción Tras emoción Ya va a ser sábado Ya va a ser sábado Cuando quieran Si me quieren invitar De nuevo Sí No Ahí traemos Unas retas De smash pendientes Que estamos Invitando a todos Pero como estás En Puebla Creo que se va a complicar Un poquito Pero ¿Por qué? ¿Por qué me discriminan? No, 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 no Adelanto O sea Están abiertas Están abiertas Las puertas No Yo estoy Yo estoy Yo estoy discriminado De Cancún Arman Arman sus reuniones Sin mí Imagínate De pronto De pronto De pronto Dicen Tenemos que hacer tal cosa Y a las dos horas Cuando les pregunto ¿Cómo van? Ah ya estamos En el segundo six O sea Imagínate Bueno Pues Si no se puede Yo entiendo Yo entiendo No, no Lo que falta ver Es de dónde vamos a meter Tanta gente Porque Todos los que han pasado Por Tash No importa Puerta abierta Si quieren caer A la reta de smash Adelante Gracias Gracias No importa Todavía hay que resolver eso De dónde vamos a meter Tanta gente Y luego ahorita Con la situación actual Pero bueno Ya veremos Ya veremos De que se va a armar Se va a armar Va a haber fiesta Pero bueno Muchísimas gracias Gente del chat Gracias por sus preguntas Gracias por haber estado Para Enrique Adriana Conejo Amir Montán Edgar Caballero Abril Chimal Muchísimas gracias A la gente Sus preguntas Sigan a Sergio En la descripción Está en sus redes Está en Instagram Está en Artstation Cazen Cazen El curso Que está dando Ahí ahorita Publicamos el enlace Para su curso También Gracias Entrenle Muchísimas gracias Gente Pulps Por haber estado Esta semana Por habernos traído A Sergio Gracias Pulps No gracias a ti Es tu casa Es tu casa Es tu casa Gracias Gracias Iñaki Mon Gracias Yoshi Gracias por haber estado Justo como siempre Gracias Pues bueno amigos Yo soy Fercho Estamos en la comiquería Síganos en redes sociales Arroba la comiquería En todos lados Suscríbanse al canal Compartan los videos Activen la campanita Y nos vemos El martes En el podcast Alive Muchísimas gracias Sergio Una vez más Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a todos Bye Suscríbete